aquí estamos bienvenidos a su canal de nuevo pues miren amigos les tengo un nuevo video acerca de como ya lo ven en el título se trata de la nueva serie boulevard y esta serie boulevard tiene una pues vaya un significado especial porque porque es de la nueva serie boulevard 2021 que están sacando últimamente así que acompañen este nuevo vídeo así que iniciamos con el vídeo así es así que vamos a ver amigos míos que contiene esta caja aquí está la serie completa y aquí hay otras piezas que las tengo a un lado pero vamos a hacer un respectivo pues vaya unboxing quién sabe qué piensas vamos a hacer un unboxing pero vamos a buscar mientras como es la serie completa vamos a sacarla con cuidado todas las 5 piezas respectivamente listo y pues bueno vamos a ir por el link cronológico exactamente como vienen los números de 21 hasta el 25 y no como los chistositos que se hacen ya y vamos a dejar la mejor pieza del último pues pues viéndolo aquí pues si va a ir en el link cronológico es lo que va a hacer la mejor pieza del último milímetro personal pero bueno no es como que otros que digan ah pues vamos a poner la pieza del último bueno vamos a mostrar la pieza 21 que corresponde a la serie búlevar de 2020 bueno que sería en 2020 pero es la continuación de 2020 y ahora es la sección 2021 voy a ir a la redundancia no hay mucha ciencia en quién poner eso pero vamos a ver cómo es la pieza 21 la nueva pieza la pieza número 21 es esta nada más y nada menos que 1963 Chevy Nova esta es una de las piezas recientes que están sacando últimamente las nuevas y ha decidido anteriormente si no mal recuerdo en un set de búlevar de team transport pero exclusivo de eeuu que solamente se ven en los walmart en eeuu de américa así que ahí están viendo este caso los detalles de las llantas vean esos relieves la parte de los relieves se ve muy bonito sin duda alguna ahí están viendo los detalles de las piezas correspondientemente pero están bonitas así están ya tienen unas llantas gruesas o sea no son llantas chiquitas sino que son llantas con un grosor bastante notable la parte del motor no se abre en absoluto o sea no es que este vaya que esté ahí dado tal cual como lo están viendo ustedes la verdad así que pues vamos a ver cómo va cómo es esto pero si se ve muy bonito la pieza la verdad es una chulada el arte de la tarjeta lego lo dice todo la diferencia en comparación a la otra serie a las otras series anteriores mejor dicho a las otras series anteriores aquí tengo un ejemplo que uno que no tengo a la mano te mientes te van a ver el ejemplo que les voy a dar y verán la diferencia entre uno y otro no son tan iguales que digamos pero si hay una diferenciación totalmente notable todas las series de boulevard anteriores tenían este detalle de oscuro o sea de noche y ahí se ve un montón de gente en este caso el público en general ahí se ve de fondo y obviamente pues la temática nocturna ahí no se ve de día se ve nocturna por un montón de luces encendidas en cambio estas nevas ya no están de noche ya no están de noche sino que ya están de día como lo están viendo correspondientemente ahí es un detalle que muy pocos no han mencionado bueno creo que no escucho que nadie menciona ese detalle pero ahí están viéndolo en exclusiva en su canal Charler de Castro luego estas son las otras piezas restantes la pieza número 21, 22, 23, 24 obviamente la 25 si hubiera sido la 21 esta el Volkswagen lo hubiera puesto como primera pues sí porque es en el momento tecnológico pero pues no parece que aquí Hot Wheels se dedicó a poner la mejor pieza al último así que bueno hoy está bien el problema pero de todos modos es un detalle que me apetece de esa parte pero está bastante chula la pieza que no, no les voy a negar que se ve tan bonita en absoluto la verdad voy a ponerla aquí y vamos a poner el siguiente pieza que es nada más y nada menos que esta 1968 Mazda Cosmosport esta Mazda Cosmosport es de las nuevas piezas de Boulevard como lo están viendo correspondientemente es igual de las nuevas que están saliendo creo que es casi me gusta realmente a lo que yo recuerdo pero si estoy mal pues ahí corregimos los comentarios pero ahí están viendo esta es la pieza número 22 y la otra pues era la 21 esa pero pues no esta es la 22 cronológicamente tiene base metálica totalmente las llantas de goma son lisas no tienen relieve en absoluto son de un grosor muy delgadito y si lo están llegando a notar es un grosor muy delgado no está notable tal cual como se ve base metálica con tono color azul marino con unas casi tiendas de azul marino luego la parte de arriba ahí están viendo realmente desconozco es Mad Mike con tampografía de Mad Mike y aquí la firma o el autógrafo de Mad Mike impreso en la tarjeta no es que alguien te haya autografiado no sino que es impreso esto es impresión igual ahí están viendo el logo de Mad Mike en la parte del cofre y pues hay el número 123 en la parte del Japón ahí están viendo los logos que tienen correspondientemente hay logos japoneses Tokyo Tokyo si ahí se ve y es un Mazda con el diferente tipo y es un Mad Mike Motosport realmente está bonito no voy a negarlo parecía como tipo auto clásico bueno si es clásico es de 1968 pero con otro tipo de estilo para que me entiendan de igual manera la misma tampografía igual de día y con las otras piezas correspondientemente así que vamos a ponerle esta se anexa a la colección la verdad es una chulada de piezas la verdad son bonitas no lo voy a negar la pieza correspondiente que sigue es este 1964 Buick Riviera es una pieza que ah no va a sumar está bonita está bonita está de de pex metal llantas de goma y estas si tienen las llantas tienen relieve vean tienen relieve las llantas o sea esa marca de llantas de goma y se ven luego luego las llantas muy bonitas este detalle como tipo cromada las líneas unas líneas cromadas al igual que la parte de las ventanas de las olidas de las olidas de las ventanas y eso cumple la misma misma temática en comparación aquí a las más mira tiene esa misma línea plateadas en la parte de parte de estales traseros y delanteros también ahí se ven está bonito la verdad es la pieza número 23 de esta colección y pues bueno de igual manera no cambia nada sigue siendo lo mismo con la misma topografía como lo están viendo correspondientemente y no todos los autos que venden de fondo son los mismos en comparación también de todos son los mismos ahí si quieren verlo y pausarle en el video ahí están viendo son los mismos en temática de autos que vienen aquí aquí y aquí y no pues vaya como antes en otros anteriores boulevard había esa diferenciación la cuarta pieza en este caso de esta nueva serie boulevard 2021 la primera serie de 2021 que sigue siendo la misma continuación de las anteriores es nada más y nada menos que este 2019 Subaru WRX STI está bonita base metálica llantas de goma con esos detalles tan hermosos con ese tipo de detalles de estrella están bonitos y algo que no me he dado cuenta hasta ahorita es que dice Subaru Motorsport USA o sea ah norteamericano no sé si dice USA o es otra cosa la verdad ah si dice USA en la parte de aquí no se nota mucho aquí en la parte de los de la cámara pero si ahí se nota que dice USA o USA para que me entiendan USA o USA pero se ve bonito la verdad están llantas de goma sin relieve son llantas de goma sin relieve cuadros delanteros los cuadros traseros también tiene tiene detalle de las placas ahí también se ve las placas con muy buen detalle de los cuadros traseros y la parte frontal no cuenta con placas pero si cuenta con el logo de que es un Subaru su juego y se está viendo luego luego la topografía trasera la puerta porque delante se ve espectacular a mi gusto personal se ve chulada de pieza la verdad y pues la pieza que muchos están esperando que es la nada más y nada menos Volkswagen Drag Boss Volkswagen Drag Boss es de estas nuevas que muchos están esperando y la verdad es la más pesada la más pesada de todas es esta sin duda alguna esta preciosa de pieza y vayas está preciosa tiene relieves las llantas si o si y serían esos detalles las llantas digo más luego se notan sus relieves gruesos o sea las relieves de la llanta se notan luego luego que base metálica cuerpo metálico y ahorita vamos a descubrir si se abre o no vamos a ver qué onda pero vean estas llantas tan bonitas está pesadota la camionet digo esta está pesadota y wow se ve bonita sin duda alguna así no les voy a mentir se ve muy bonita la verdad cuenta con faros traseros y nomás las direccionales la parte de atrás es el único que cuenta con detalles ahí se ve el detalle del escape lo del compulsor y aquí el motor y y de igual forma la parte delantera ahí se está viendo la cabina se ve el logo de Volkswagen junto con los faros y las direccionales correspondientemente y obviamente esta Black Boss hace alusión a la marca Moon Eyes realmente es una es una pieza que ya ha salido anteriormente no es macro si es exactamente idéntica a esta no me acuerdo pero si me acuerdo que salió en las cuartas de Boulevard una Cool Combi Cool Combi que no tengo en la mano sino ahorita se las mostraba pero es idéntica casi solamente con tampografía claro la única que cambia solamente el molde del auto no es una Cool Combi sino que esta es una Volkswagen Rock Boss pero está bastante bastante pesada la verdad si no alguna la parte de arriba cuenta con este tipo de pintura blanca ahí tiene pues tampografía de color blanco en la parte de arriba o parte superior del auto se ve bien detallado y así es amigazos se ve una preciosura de pieza que la verdad les recomiendo totalmente si tienen la posibilidad de conseguirla en tienda y por favor si tienen la posibilidad de no comprar con revendedores por favor no lo hagan realmente no vale la pena que lo compre con revendedores pero se ve una preciosura de pieza que vale la pena que se le encuentre en su tienda cercana o en donde estén realmente pues también dejen una para los colegas así que pues ahí se los dejo como un dato extra pero viene bien detallada sin duda alguna y aquí están las piezas correspondientemente que igual corresponden a esta serie de boulevard quinta versión la quinta versión de boulevard la quinta sección de boulevard así que así es amigazos aquí están las cinco piezas otras completas de todas esta serie correspondientemente ahí les tomo una como más cercana más cercana ahí se ven la verdad muy bonitas y pues vamos a ver qué onda si es que siguen cumpliendo con esa tendencia de piezas hermosas y realmente la siguiente sección que van a venir de piezas boulevard que ya no tardan en que lleguen no aquí a México sino a los Estados Unidos de América realmente ahí se van a ver luego luego cuando van a llegar así que pues espero que ahorita van a ver un pequeño fragmento o más vanubramiento sino más bien una continuación de esto porque van a ver qué va a pasar a continuación así que se los dejo por un momento más bien que la magia de la edición lo arregle todo de la edición 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 de la edición